Socio, socio, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa contigo, traidor? ¿No ves que te necesito? Que estoy rodeada de enemigos y necesito prescindir de ellos. ¿Con quién hablas? Santos, ¿no te sentí llegar? ¿De qué enemigos hablabas, Bárbara? Espero no estar en esa lista. No, claro que no, mi amor. Por supuesto que no, que no eres mi enemigo. Y aunque lo fueras, nunca podría hacerte daño. Te amo demasiado. No entiendo cómo puedes creer en todas esas brujerías y supersticiones. Pero aquí estás. ¿Otra vez quiere decir que sirven para algo? Vine porque pensé que estarías aquí. Y vine porque en realidad quería decirte que... Que yo te eché la culpa por haber iniciado la pelea con Luisana, pero ahora sé que no es verdad. Quería que me disculpe eso. Perdón. El amor despierta entre tus brazos. Oye de nuevo tu canción. Despierta entre tus brazos. Oye de nuevo tu canción. Abre la puerta. Déjalo entrar. Tú puedes darle una oportunidad. Hoy la pasión se enciende en tu regazo. Baila de nuevo tu canción.